Hola amigos de Bajo los Reflectores, yo soy Crisanta Gómez y os invito a que vean El Beso de la Mujer Araña a partir del 30 de agosto en el Teatro Hidalgo. ¡Que los espero! El Beso de la Mujer Araña es un musical que se estrenó originalmente a principios de los 90's. Se ha presentado en muchísimas partes del mundo, obviamente incluyendo Broadway y el West End, donde ha sido multipremiado. En nuestro país hubo una producción a principios de los 90's y ahora lo estamos reviviendo en este 2018 con una producción 100% original que no se basa en ninguna de las producciones que ha habido antes ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. El musical fue originalmente concebido por varias de las figuras más importantes del Teatro Musical Internacional. Fue compuesto por John Kander y Fred Epp, que son famosos por musicales como Chicago, Cabaret, Scottsboro Boys, etc. Con un texto de Terence Magnally, que dentro del Teatro Musical es responsable del texto de Ragtime, otro musical multipremiado en el mundo. Y está basado en la novela del escritor argentino Manuel Puig. Para nosotros es muy importante presentar este montaje en nuestro país en este momento, ya que hay muchos temas dentro de él que resuenan de forma muy importante con lo que estamos viviendo como sociedad. Básicamente, el musical nos sitúa en los años 70's en una prisión que tristemente podría pertenecer a muchos de los países de América Latina en ese tiempo, o incluso ahora. Dentro de esta prisión tenemos dos personajes principales, que son, por un lado, Luis Alberto Molina, un hombre homosexual que está encarcelado por accidentalmente haberse involucrado con un menor. Y del otro lado tenemos a Valentín Arreguipaz, un revolucionario de izquierda que está encarcelado por crímenes políticos. Básicamente, el musical trata de cómo va evolucionando la relación entre estos dos hombres y tiene como ancla emocional principal a un personaje que se llama Aurora, que en nuestra producción está interpretado por la maravillosa Chantal André. Este personaje dentro de la historia es una diva de los años 40's, del cine de ese tiempo, y Molina es un acérremo fan de esta mujer. Y la manera en la que sobrevive a la áspera realidad de la prisión es recordando las películas de esta mujer, narrándoselas a Valentín y recreando los números musicales y las escenas de estas mismas. Les vamos a presentar hoy cuatro números de la obra. Les voy a dar un poquito de contexto antes de cada uno. El primero que les vamos a presentar se llama Hago Milagros, y es un número en el que podemos ver a Molina y a Valentín. Molina está en un punto bastante fuerte para él porque se está dando cuenta que cada vez se siente más atraído hacia Valentín y no sabe qué hacer con estos sentimientos. Aurora, esta diva, aparece como una imagen para él dentro de la prisión y lo invita a dejarse llevar por el amor que siente por él y literalmente curarlo después de que ha sufrido una tortura hospital por parte de las personas de esta prisión. También vemos al personaje de Marta, que es la amada de Valentín, que se ha quedado fuera de la prisión, que es interpretada por dos maravillosas actrices, Jimena Párez y Crisanta Gómez. En esta primera canción van a ver a Jimena Párez. Y además, obviamente, a nuestro maravilloso Molina, que es Rogelio Suárez, y a nuestro Valentín, que es Jorge Gallegos. Este primer número se llama Hago Milagros y esperamos que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carecemos de compasión Por el contrario Nosotros aventamos sus sueños Sus esperanzas Cada vez que estos desperdician Sus horas de sueño Cavando esos patéticos Con solitos en las paredes de sus celdas ¿Qué no fuimos nosotros Los que les dimos las cucharas Con las que lo hacen? Y al día siguiente cuando sale el sol Y quieren tapar todo lo que hicieron Con afichas, con ropa, etcétera ¿Qué no somos nosotros Los que pretendemos no ver? Como les dije Nosotros alentamos sus sueños Por ejemplo, ven a ese pobre animal ¿Sí? Bueno, pues Nosotros le hacemos creer Que puede escaparse de aquí Porque al final del día Somos hombres compasivos Atrapado en mi celda Me dio morir Combatiendo entre ratas Por subsistir Y las ratas con nombre Pueden reír Fuera de aquí 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 Tan irresistible Que solo es posible Rindirse de amor Morirse de amor La veo claramente La conozco muy bien Se mira en su espejo Rodeada de flores Su rostro entre nubes La luz de sus ojos Así inspiró Así vencedió Mira su rescatón Es como un sol Mira su dulce piel Cuánto dolor Cuánta felicidad Que plenitud Debe un secreto a ver Que guardas tú Quieren saber Lo que esto es Es mi madre Pienso en ella casi todo el tiempo ¿Cómo le das las gracias A una persona Que te entregó su vida Por completo Lo único seguro Es que estando aquí No es la foto ¿Verdad? Le digo a Dios Que se haya olvidado de mí Mi amor En ti no estoy pensando Mi amor Si te estoy disfrutando Mi amor Si te duerme viviendo Y quizás podrás Por vencerte Más Cada uno recuerdo Mi amor Mi amor Más es fuerte aquí dentro Mi amor Mi amor Si te duerme viviendo Y quizás podrás Por vencerte Más Y te amo Será Dios Mi amor Mi amor No acabo Mi cruzada Mi amor Mi amor No hay furia guardada Mi amor Mi amor Si te duerme viviendo Y quizás podrás Por vencerte Más Y quizásTo Del principio Mi amor Mi amor Si te duerme viviendo Mi amor Que miras En fin De los Ng En fin Viviendo ¿To ¡Suscríbete al canal!